Sí, el día 8 de abril pues arrancamos, pues la última parte del ciclo escolar, venimos regresando de las vacaciones de primavera y ese día pues coincide con la presencia de un fenómeno, pues lo que va a ser el eclipse, ¿verdad? Que se va a ver, se puede percibir o está pronosticado que se perciba entre once y cuarenta de la mañana y una de la tarde. Hasta ahorita pues la indicación es que pues se inicia a laborar el 8 de abril, ahorita lo que se está haciendo es dar capacitaciones. El día del consejo técnico hubo una capacitación a las once de la mañana, una parte del consejo por parte de una instancia que pues nos explica cómo podemos manejar este fenómeno para que lo podamos trabajar con nuestros niños ese día. También nos están informando que va a haber cartas responsivas, de hecho se nos hicieron llegar, donde pues el padre de familia acepta que pues el niño participe de alguna de las actividades que se pueda realizar en torno a ese fenómeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues también nos sirve como un generador de aprendizaje. Sí, porque sería el detonador, el eclipse, podemos enlazar varios campos formativos para trabajar como proyecto. Entonces, se les van a, lo que nos indica secretaria es que se van a proporcionar lentes que pues ellos van a mandar para que pues los niños puedan observar el eclipse, de manera segura, sin embargo, pues existe ese documento donde pues el padre de familia autoriza, obviamente si un padre de familia dice, yo no autorizo, pues al niño no se le proporcionan los lentes y pues él no sale a apreciar o a participar de alguna de las actividades que se planeen para ese día. Pero hasta ahorita la indicación es que pues si hay clases, como le comento, arrancamos la última parte del ciclo escolar el día 8 de abril. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.